Estamos con altas temperaturas durante ya desde el comienzo de marzo que estamos con altas temperaturas, hablamos de temperaturas máximas por encima de los 30, 32 y en casos hasta 35 grados de máxima. Se va a extender casi durante todo el mes de marzo, por ahí en los últimos días de marzo parece que tienden a normalizar un poco pero siempre van a estar por encima de los 30 grados según lo que nosotros tenemos al día de hoy el informe. Así que tendríamos un principio de otoño incluso de calor. Sí, 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 por lo menos es lo que se espera por ahora e inclusive también en los primeros días de abril podríamos llegar a decir no estas tan altas temperaturas pero sí un clima bastante templado lo cual bueno no sería muy normal para esta época pero bueno es lo que se viene dando también hace dos o tres años atrás también. Bueno, ¿precipitaciones? Precipitaciones por el momento nada, por lo menos para el equipo de nuestra región se espera recién para mediados de la próxima semana alguna probabilidad que por ahora es muy baja también, el porcentaje es muy bajo de algunas precipitaciones estamos esperando que se vaya a dar lo cual no indicaría que vayan a descender igual demasiado las temperaturas puede bajar un par de grados pero no es que va a pesar de la lluvia vamos a tener temperaturas bajas. Bueno, ¿podemos esperar así medio de golpe alguna tormentita de verano con algún chaparrón que alivie? No, 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 por el momento, como lo decíamos, durante esta semana lo que resta de la semana y el fin de semana no hay pronósticos de tormentas ni de lluvias aisladas y sí de altas temperaturas durante estos días inclusive el fin de semana con temperaturas que superarían los 34 o 35 grados de la misma. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!